Gracias, profes, porque ha llegado un punto en el que daros las gracias es algo necesario, ya que sin vuestra extraordinaria labor educativa, no seríamos las personas que somos a día de hoy. En primer lugar, gracias a todos los profesores de infantil, por regalarnos tanta felicidad, por enseñarnos nuestras primeras letras, palabras, números y por introducirnos en los valores cristianos. Gracias a los profesores de primaria, responsables de enseñarnos a trabajar las palabras, los números, por introducirnos a nuevas lenguas y enseñarnos todo un mundo anteriormente desconocido para nosotros como los ecosistemas, además de ayudarnos a ser un poquito más responsables y organizados con el paso de los cursos. Es gracias a todos los conocimientos que nos compartieron estos profesores que ahora somos personas sociales, capaces de comunicarnos con fluidez y no solo eso, sino que también nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar, dividir. Todas esas cosas que hacemos diariamente de forma inconsciente, las sabemos gracias a ellos, a que estos maestros nos lo inculcaron con gran paciencia y esmero, un duro trabajo digno de nuestro reconocimiento. Y llegamos a la ESO, una etapa llena de emociones. Aquí es cuando empezamos a abrirnos más a nuestros tutores. Y es por eso que la labor de estos es fundamental. Además de los tutores, hay que agradecer a todos los profesores, ya que es gracias a ellos que ahora somos gente preparada, no solo en el ámbito académico, sino que también en el ámbito social. Es aquí cuando empezamos a entrar en contacto con el estudio intenso de materias, como la lengua o las matemáticas. Y también hacemos decisiones clave, ya que llegados a este punto, elegimos el camino por el que vamos a dirigir nuestro futuro académico. Sin duda, estos son unos cursos que conllevan una gran maduración para nosotros, y al final llegamos a bachiller. Aunque parecía que nunca lo haríamos, ahora somos los mayores del colegio. Y es aquí cuando por primera vez sientes una conexión especial con los profesores. Estos dos últimos años son especiales por eso, porque somos un grupo de gente madura conviviendo diariamente con personas adultas que nos comparten conocimientos, y en cierta medida nos entienden. En estos dos últimos cursos se forjan amistades, y sobre todo se asientan conocimientos destinados a nuestro futuro, en la universidad o donde cada uno elija, pero sin duda esos conocimientos serán para siempre, al igual que los momentos vividos con nuestros profesores y compañeros. Y es aquí cuando es verdaderamente necesario decir de corazón, Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.